Hola, en la Biblia hay un libro llamado Proverbios en el que puedes encontrar afirmaciones espectaculares. Algunas de esas afirmaciones son increíbles. Si uno no conociera para haberlo experimentado ya, parecería que es algo imposible de creer. Pero mirando hacia atrás, después de haber practicado, después de haber experimentado que lo que dice tiene sentido y que cuando uno lo practica produce resultados efectivos, entonces podemos decir que vale la pena. El libro del Proverbios te enseña maneras estratégicas de vivir para lograr los mejores resultados. Adquirir sabiduría nos permite ahorrar tiempo en tener que aprender cada una de estas verdades de la vida a través de prueba-error, prueba-error. Por supuesto, equivocarnos también nos ayuda a aprender lecciones, pero nos lleva mucho más tiempo y nos produce heridas que a veces pueden ser fatales. La sabiduría nos permite aprender de los errores de otros sin tener que pasar por el mismo sufrimiento. La sabiduría es un conocimiento superior que si lo incorporamos empezamos a darnos cuenta que tiene mucho sentido. La sabiduría no es simplemente un conocimiento, sino que es saber hacer lo correcto, lo bueno, lo efectivo, lo más valioso, lo que da mejores resultados. Por lo tanto, la sabiduría no sirve de nada si no se practica. El problema más grande que tiene el ignorante no es ignorar las cosas porque todos ignoramos muchas cosas. El problema más grave del ignorante es la resistencia en contra del aprendizaje. No tiene la humildad que necesita para poder aprender, para reconocer que necesita y que puede aprender de otros. Así que si quieres tener una vida sabia, uno de los pasos más importantes que tienes que tomar es estar dispuesto a aprender. Y como la principal fuente de sabiduría es Dios mismo, por eso es necesario, por eso el principio de la sabiduría es ser capaz de reconocer la grandeza y la superioridad de Dios. Así que para alcanzar la sabiduría necesito la actitud de aprender y aprender de Dios. La devoción a Dios me permite acceder al conocimiento de la verdad. Pero la prepotencia es un impedimento para acceder a este conocimiento. La prepotencia me hace pensar que yo sé lo suficiente o más que lo suficiente de lo que necesito y que nadie puede enseñarme. Esta prepotencia es la principal barrera que me mantiene al ser humano sumido en su ignorancia. Aunque una persona tenga todo el potencial para la sabiduría, se cierra las puertas del aprendizaje, se mantendrá sin crecer. Así que te propongo que piensas en estas dos cosas. Primero, si tienes o no la actitud necesaria para aprender. La actitud de aprendiz. Segundo, si crees que Dios existe y si crees que vale la pena escuchar lo que Él tiene para decir. Si reconoces que Dios es más sabio que tú. Te sugiero que analices estas dos cosas. El respeto a la autoridad de Dios y el deseo y la actitud de aprender. Son dos cosas fundamentales que te van a permitir acceder a los tesoros de la sabiduría.